Bueno, está Klaus Herrmann, querido connacional periodista en Estados Unidos. Klaus, que ha tenido determinada gentileza con este equipo periodístico. Vamos a charlar un poco con él, porque él vive en Estados Unidos, trabaja periodísticamente en Estados Unidos. Y bueno, anoche estuvo precisamente en el partido que disputó Uruguay en Charlotte. Y queremos saber su opinión, habiendo estado precisamente en el estadio. ¿Cómo estás, Klaus? Bienvenido, un gusto de saludarte. Julio, muchachos, muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bien, bueno, acá el día después de la derrota de Uruguay ante la selección colombiana, tiranos un poco de info que tengas, tiranos un poco de tus apreciaciones, que son de mucho sentido común, de acuerdo a la charla que tuvimos los otros días acá. Contanos un poco cómo fue la jornada de ayer con esta eliminación de Uruguay de la final de la Copa América, que muchos pensaban que realmente se podía llegar a originar el hecho de que Uruguay jugara con Argentina a la final. Yo creo que la verdad, a ver, para mí fue muerte de una crónica anunciada, ¿no? Porque era algo que yo destacaba el otro día hablando con los colegas, bueno, para la cadena que estoy trabajando, marcador deportivo. Y lo hablábamos en la antesala, yo creo que Uruguay no era el favorito, pero tampoco lo era Colombia, yo creo que era un partido muy equilibrado. Pero, ¿qué pasa? Uruguay ha tenido un problema, creo que no solo en la Copa América, sino también entramos en la eliminatoria, capaz que por los rivales contra los que hemos jugado, no nos ha afectado tanto que ha sido el tema de la puntería. La eficacia en el momento de llegar al arco contrario. Yo ayer estaba localizado atrás del arco de Camilo Vargas, en el primer tiempo, y tuve la oportunidad de ver, literalmente, a 4 o 5 metros, las oportunidades que tuvo Darwin Núñez. Son oportunidades que también tuvo contra Panamá, que también tuvo contra Bolivia, yo también estuve en el partido contra Brasil en Las Vegas, estuve en un sector hasta mejor localizado todavía, y la que se pierde, el cabezazo que se pierde en el primer tiempo es increíble. O sea, se veía venir esto, porque ¿qué pasa? Vos cuando jugabas contra rivales de menos envergadura, bueno, vas a ocasionar o vas a generar aproximadamente 8 o 9, capaz que hasta 10 situaciones de gol en un partido. Pero vos cuando jugabas contra una selección como la colombiana, que no solo es muy buena arriba, sino también defensivamente es una selección muy sólida, y sabés que no vas a generar esas 8 ocasiones, vas a generar como mínimo 4, y de esas 4, una tenés que mandar a guardar. Ayer Uruguay tuvo varias, Colombia sí tuvo varias en el segundo tiempo, ya cuando Uruguay estaba totalmente rifado y volcado al ataque. Pero fue un partido, para mí, muy equilibrado, y yo creo que Uruguay cometió un error grande que fue, me parece que respetó mucho a Colombia, me parece que había mucho respeto contra una selección que sí venía a jugar bien, pero tampoco venía a jugar contra nadie, porque no voy a tomar a Panamá como parámetro, no voy a tomar a Costa Rica contra parámetro, ustedes me pueden decir, bueno, pero Costa Rica le sacó un empate a Brasil, sí, un partido que se juega 10 veces, lo van a Brasil 9 y empatan 1. O sea, a veces hay que tomar cosas en contexto, y yo creo que esta selección sí es una selección sólida, es una selección que juega bien al fútbol, pero no es una selección invencible, no es nada del otro mundo. Yo creo que ayer se vio demostrar en la cancha que Uruguay hubiera aprovechado las chances que tuvieron el primer tiempo, podía perfectamente terminar 2 a 0. Yo estaba con dos colegas colombianos, uno a mi izquierda y uno a mi derecha, y luego me dijeron, oiga, parce, si ustedes hubieran hecho eso, hubiéramos terminado 2 a 0 el primer tiempo. Y es verdad. A ver, Suárez entró, la plata pegó en el palo, ya después los cambios se deservituaron, el partido entró en un momento donde Uruguay ya era pelotazo para adelante, y se perdió esa ideología de Bielsa. Creo que quedan varias incógnitas, no solo el tema de la puntería, sino también el tema de por qué se le exigió tanto al equipo, capaz que se podía hacer un... Hubieron errores, hubieron errores, me parece que... Ya jugar con una línea de 3 me parece que fue un error, ustedes me podrían decir, bueno, pero pará, ¿qué querés hacer? Yo creo que había otras soluciones, yo no soy el entrenador, no me voy a poner a hablar lo que se podía haber hecho o no, cada uno sabe lo que piensa, y no me creo capacitado suficientemente para decir yo hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, porque no estoy en ese lugar. Pero sí creo que jugar con una línea de 3, contra un equipo contra Colombia, algo que no se había hecho en el resto del torneo, me pareció algo ya raro. La opción de Valverde como lateral derecho estaba, yo lo venía manejando desde la semana pasada, después del partido contra Brasil, lo venía manejando, que Valverde podía haber sido lateral derecho, tenía que ser lateral derecho. Yo me acuerdo la cantidad de partidos que jugó con Zidane como lateral derecho, y lo hizo muy bien en un Real Madrid, que en ese momento defensivamente le faltaba mucho. Valverde se puso la capa de lateral y marcó jugadores de gran envergadura, entonces capaz que esa era la solución, pero después ves que también se lesiona a Bentancur, que los cambios no funcionan. Entonces, a ver, yo sí creo que Bielsa tiene un grado de responsabilidad, pero tampoco voy a salir con ese periodismo amarillista a decir esto es todo culpa de Bielsa, o responsabilidad del entrenador. Yo creo que hubieron varios jugadores ayer que les faltó bastante actitud, y yo lo vi dentro de la cancha. Yo creo que hubieron jugadores que no estaban, no dieron la talla para una semifinal de Copa América, para lo que se jugaba, y yo les digo la verdad, muchachos, la presión colombiana se sintió. Yo estaba a nivel de campo, y he tenido la oportunidad de recorrer varios lugares y estar en varios partidos, Libertadores, Sudamericana, Eliminatorias, Copa América, y ayer les digo la verdad de corazón que debe haber sido el partido donde quedé más sorprendido por la cantidad de ruido que había en el estadio. Había una presión tan impresionante, y yo creo que a Uruguay, al fin del día, le terminó pasando una mala jugada en ese aspecto. Claro, pero también hay elementos que uno tiene que analizar sobre lo que termina ocurriendo. Hay jugadores que terminan absolutamente extenuados. ¿Por qué? Porque el técnico no rotó, no les dio descanso en cierto momento a futbolistas. Ugarte termina muerto, el Pájaro Valverde termina apoyándose sobre las rodillas, el Nico de la Cruz termina muerto. Había varios jugadores que tenían muchos minutos encima, y había otros jugadores que tenían muy pocos minutos encima. Fíjate que Suárez hasta ayer había jugado ocho minutos, y de repente el técnico, la otra que también te digo, el técnico termina haciendo Bielsa, que es considerado un filósofo del fútbol, y un estudioso del fútbol, y aparte un abanderado del fútbol ofensivo. La verdad, ayer termina metiendo todo lo que tenía ofensivamente en el banco de suplentes, y a Uruguay no se le caía una idea, no gestaba una sola situación de tres toques y un remate al arco. Yo creo que ese es el punto de crítica. Ahí mismo, Julio, creo que pegaste donde tiene que ir. Ese es el punto de crítica. Si hay un punto de crítica para Bielsa, es, a ver, te traicionaste, no terminaste o no jugaste de la manera que vos tanto predicás. A ver, yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de hacerle alguna pregunta a Marcelo Bielsa, y bueno, te contesta de mala manera, o no te contesta, te dejan ridículo en frente a tus colegas, y en frente de todo el mundo que está mirando en ese momento la conferencia de prensa. Algunos lo catalogan como doman a los periodistas, yo creo que falta el respeto a los periodistas, pero la verdad que sí, hay cosas, a ver, el partido de Estados Unidos creo que fue clave. Un partido donde Uruguay hizo un esfuerzo físico innecesario, porque si Estados Unidos ganaba 3 a 0, igual no clasificaba primero, clasificaba Uruguay primero. Entonces, me parece que ahí fue el punto, me parece, más importante de esta copa, ese partido contra Estados Unidos, donde nosotros en zona mixta vimos cómo algunos jugadores salieron ringueando. Un partido donde no había necesidad de hacer ese esfuerzo. Si se perdía, no pasaba nada. Yo entiendo de los plan A a los plan B, yo sé que Bielsa no tiene un plan B supuestamente, la forma que él tiene de explicarlo es que él mejora su plan A, no tiene un plan B, bueno, ayer tuvo plan B, plan C, plan D, no le funcionó ninguno, no le funcionó absolutamente ninguno. Nada, yo creo que lo que más duele es la forma, en la forma en la que nos vamos, creo que esta selección podía dar un poquito más, teniendo en cuenta que Argentina del otro lado no es ningún cuco, yo creo que Colombia es una de las mejores, si no la mejor selección de la Copa América, pero ayer fue un partido muy equiparado, ayer Uruguay perfectamente se podía haber ido en el entretiempo ganando uno y hasta dos a cero, no aprovechó las que tuvo y Colombia, en lo que más sabe hacer que son las pelotas paradas, nos termina haciendo un gol la verdad increíble en el segundo palo, un error de Jordi de Rojet que la verdad había tenido una copa excelente hasta ahora, varios errores, Colombia juega muy bien en la pelota parada, no sé si ustedes contaron la cantidad de tiros libres que le dimos a Colombia en los costados del área o mismo frente al área, errores que la verdad no, ayer no apareció el equipo de Bielsa, ese equipo que vimos contra Brasil en el Centenario, contra Argentina en la Bomonera, es como que no, no sé si el factor cansancio jugó un rol importante, pero ayer definitivamente la mano del entrenador no se vio en ningún momento del partido. Totalmente de acuerdo, pero digo, si vos tenés en cancha a Diarrascaeta, tenés al Nico de la Cruz, tenés a Fede Valverde, tenés a Suárez, tenés a Darwin Núñez, yo creo que a Darwin Núñez lo mató también anímicamente el hecho de los goles, dos de ellos clarísimos, y más vos que estabas detrás del arco, y está buenísimo poder charlar contigo producto de que fuiste espectador de primer nivel, en primera línea, en el segundo tiempo no apareció Darwin Núñez, no gestó una sola situación de gol. No, no. No, y capaz que uno después de lo que había dicho a Frilla, ¿no?, previo al partido diciendo que Darwin Núñez no necesitaba, que nadie lo marca porque se marca solo, yo pensé que capaz que con esas declaraciones, bueno, viste que el uruguayo a veces le pega un poquito ahí abajo, le pega, le duele, y bueno, y sale con el cuchillo entre los dientes, bueno, no fue el caso. Yo vi niveles muy bajos, pero como digo, no sé si fue claramente un partido malo de Uruguay, porque, a ver muchachos, para mí no fue un gran partido de Colombia, es lo que yo pienso, es lo que yo pude ver. Colombia no jugó un gran partido, pero metió más, el empuje de la gente metió más, y me parece que en los momentos que tuvo la pelota supo lastimar un poquito más que Uruguay. Este era un típico partido, creo que Colombia terminó ganando la Uruguaya, no sé si ustedes están de acuerdo, pero Colombia terminó cerrando el partido de la Uruguaya, y Uruguay teniendo un hombre más todo el segundo tiempo no lo pudo aprovechar. Yo creo que claramente las cosas no jugaron a nuestro favor, así como capaz que hemos tenido suerte en otras competiciones, en otras estancias, esta no fue la ocasión, un segundo tiempo creo que Uruguay no atacó, eso fue lo más sorprendente, Uruguay no incomodó, tirando centros al área, desorganizados, un sistema desprolijo, los cambios que funcionaron pero no funcionaron, Ventacur que sale lesionado, vos te das cuenta que también las bajas pesaron y pesaron mucho, ese lateral derecho, Nández era una pieza clave, y más en un partido de estos, cuando vos te tenés que llevar al rival por delante. Bueno, nada de eso funcionó, y nada, yo creo que Colombia se terminó llevando el partido bien, para mí era el que cometía el error, era el que se lo llevó, Colombia cometió dos errores fundamentales, pero Uruguay no los pudo aprovechar, el que sí cometió Uruguay, Colombia lo aprovechó y se terminó llevando el partido. Sí, dijiste una cosa ahora clave, bueno, para mí, le mando un abrazo grande a toda la gente de la 580 AM de Radio Clarín, le mandamos un abrazo grande, seguimos por todos el resto de los medios que nos transmiten y también por nuestro canal de YouTube. A ver, Klaus, Colombia, para mí, termina siendo un gran partido porque se destaca en una faceta que antes Colombia no se destacaba. Colombia tenía, tuvo una generación, vos sos bastante más joven que yo, Colombia tuvo una generación formidable de jugadores en determinado momento. Los Valderrama, Los Rincón, el Tino Asprilla, Leonel Álvarez, Perea, Andrés Escobar, había muchos jugadores importantes, pero esa selección era muy previsible, tocaba 40 veces la pelota antes de llegar al arco rival, todas las pelotas pasaban por los pies de Valderrama, pero no era una selección que si tenía que bancar un resultado del partido con la defensa lo pudiera hacer. No lo hacía porque no era el estilo de Colombia, no era la característica de los jugadores y aparte no era tampoco la voluntad de Pacho Maturana que era el técnico de esa selección colombiana. Bueno, esta selección ayer termina ganando con dos cosas que normalmente no han sido patrimonio de los colombianos. Uno con la pelota parada, nos termina haciendo mal el asado que comemos permanentemente asado. Aquí en Uruguay nos termina cayendo mal el asado. Los tipos nos ganan con una pelota quieta donde falla Josema y donde termina fallando Rochette. Y después nos termina ganando el partido aguantando con la defensa que lo hacen muy pero muy bien porque Uruguay no crea prácticamente ninguna situación salvo el remate de Suárez. Y arriba el técnico dice que Lucho Díaz no anduvo bien. Cuando Lucho Díaz origina de que él tenga que sacar a Varela al cual lo había metido como lateral por la derecha se hace sacar tarjeta amarilla y después no podía con la vida de Lucho Díaz que fue el único jugador que en el segundo tiempo bancaba la tacada arriba jugando contra los futbolistas uruguayos bancaba la perota le daba un respiro a la defensa para mí jugó un partido extraordinario Lucho Díaz en el segundo tiempo. No, fue muy bueno lo de Lucho Díaz que me parece que resaltó algo que no ocurrió con James Rodríguez que yo la verdad inentendible como le dieron el primer jugador del partido para mí no fue la figura ni ahí pero bueno capaz que por la asistencia me imagino porque la verdad no se notó mucho lo de James Rodríguez allí en la cancha pero sí lo de Lucho Díaz en el segundo tiempo yo veía como continuamente se hablaban en el sector defensivo Ugarte y Guille Varela una vez que entró Guille Varela y era imposible controlarlo a Lucho Díaz ese control que tiene ese primer toque que tiene y ese cambio de velocidad que tiene realmente es impresionante bueno por alguna razón juegan en el lugar donde juegan uno de los mejores equipos del mundo en la mejor liga del mundo pero inentendible cosas a ver el cambio de Cristiano Oliveira por ejemplo no la tocó en todo el partido cada vez que iba a cuerpear con el defensor cada vez que iba a cuerpear con Mojica perdía Mojica lo sacaba con el cuerpo le ganaba la pelota no gano un solo duelo yo creo que no creo que haya solo un uruguayo que haya entendido la convocatoria con todo respeto y la apuesta por Cristiano Oliveira en el partido ayer yo creo que era para meter un doble nuevo en el segundo tiempo y tirarle toda la carga al alzador con Suárez y Darwin Núñez arriba pero bueno como dije no no me parece una falta de respeto de mi parte decir que lo que yo hubiera hecho yo no estoy en ese lugar lo que si me sorprendió mucho las decisiones de Bielsa un entrenador que hasta ahora me parece que había leído los partidos muy bien es un entrenador que usualmente es una de las características principales que tiene en mi opinión que son las lecturas de los partidos previas y durante el partido que lo hace muy correcto ayer se desvirtió completamente completamente no se entendieron los cambios no se entendió que quiso jugar Uruguay ya veías que al fondo en los últimos 20 minutos yo veía que Valverde agarraba la pelota de Rochet saque de arco en corto y Valverde agachaba la cabeza y salía corriendo y corría y corría y corría pasaba la mitad de la cancha y buscaba alguna referencia y era lo único que pasaba no había creatividad no había elaboración de juego no había transiciones no había absolutamente nada de lo que había caracterizado y lo que había resaltado esta selección de Bielsa hasta ahora fue la verdad fue muy decepcionante más allá de todo lo que pasó después del partido fue la verdad fue decepcionante porque no se vio al Uruguay que usualmente estamos acostumbrados al mando de Bielsa Bueno 100% de acuerdo con el tema vayamos a esta historia y ahí vos que que trabajas en Estados Unidos y que estás en Estados Unidos uno trató de explicar hoy el tema a ver primer punto la Colmebol lleva la Copa América a Estados Unidos y las condiciones te la ponen los sponsors como pasa muchas veces y esto corre por mi cuenta como las grandes corporaciones muchas veces dominan los países no no lo manejan los presidentes lo dominan las grandes corporaciones bueno en materia de fútbol pasa exactamente lo mismo entonces la cerveza que era sponsor de esta Copa Colmebol originó de que tuviesen que vender alcohol en los estadios normalmente se vende alcohol en los estadios en Estados Unidos y la gente va y disfruta parte de un espectáculo se toma su cerveza o sus cervezas y nadie tiene inconveniente porque saben perfectamente que después hay una réplica que podés pagar con bueno con una situación penal que bueno que muchos o por ahí alguien va a un estadio latino y está indocumentado entonces no quiere tampoco tener inconveniente de ninguna íntole pero claro el fútbol sudamericano hoy vive las cosas de diferente manera codo con codo colombiano con uruguayos y aparte con alcohol de por medio contanos un poco que fue lo que pudiste ver bueno las situaciones que se da con Suárez en la cancha con con Borja con Borja expulsan después del partido Guillermo Varela tras el pitido final en ese lío lo expulsan así que no va a estar ante Canadá a ver que viste y danos tu opinión acerca del tema como para que la gente tenga una opinión más más certera y más directa como la tuya en este momento bueno mirá yo el otro día justo lo charlaba también con con el medio mexicano que no cayó muy bien mi declaración porque dije y comparé mucho a los mexicanos con los colombianos yo el otro día tuve la oportunidad de estar en Las Vegas para los cuartos de final contra Brasil y bueno había muchísimos colombianos en el estadio ¿por qué? porque los hinchas colombianos en la previa de la Copa América hicieron el cálculo y pensaron que Colombia iba a terminar segunda de grupo por detrás de Brasil y que iba a jugar ese cuarto de final en Las Vegas por eso había mucha colombiana en el estadio la provocación que había de los colombianos ese pasado partido frente a Brasil contra los uruguayos no la entendí tirando cerveza insultando al país hinchando por Brasil tratando de provocar no solo lo vi adentro del estadio yo el partido contra Brasil lo vi en la tribuna porque me gustaba mucho comenzó un estadio espectacular en la Legion Stadium ahí en Las Vegas y vos cuando lo ves del sector detrás del arco tenés una vista espectacular y yo vi que había una provocación continua desde unos hinchas que ni siquiera estaban viendo su selección porque Colombia no estaba jugando en ese momento Colombia ya había jugado contra Panamá y yo sabía y yo lo dije el otro día que iba a pasar algo que yo sabía que algo iba a pasar porque lamentablemente hay un grupo grande que bueno gran parte de la afición y no ha pasado en este partido si ustedes se ponen a observar los partidos que ha jugado Colombia ha habido algún incidente que otro capaz que no en esta mayoría pero sí han habido incidentes donde el alcohol forma una parte fundamental la gente empieza a tomar no solo empieza a tomar durante el partido sino en la previa yo ayer estaba haciendo una previa para marcador deportivo fuera en las afueras del estadio y había botellas de cerveza por todos lados había alcohol por todos lados la gente ya alcoholizada era muy difícil poder trabajar me costó muchísimo trabajar antes y después del partido y más sabiendo que eras periodista uruguayo te ponían adelante no te dejaban hablar entonces ya se había creado un clima bastante complicado en las afueras los hinchos uruguayos tratando de bueno de tener su momento de juntarse y los colombianos avasallando y cantándoles arriba entonces ya se vio que iba a ser un ambiente bastante espeso una vez arrancado el partido ya se podían ver ustedes no lo pudieron ver porque no se ve en la tele yo no les puedo contar muchachos la cantidad de peleas que hubo ayer en el estadio pero no se vieron no se televisaron en el mismo sector donde pasó el incidente con las familias de los jugadores un poquito más hacia la izquierda mirando o hacia la derecha mejor dicho mirando la tribuna desde frente hubieron un montón de peleas un montón de peleas nosotros las veíamos perfectas porque estábamos a nivel de campo entonces era observar para arriba y ver cómo llegaba la policía cómo llegaba seguridad pero la cantidad de peleas que hubieron ayer era realmente increíble yo la verdad decepcionado lo dije con el tema de las entradas lo charlé contigo Julio con ustedes muchachos también los bochornosos que fueron el precio de las entradas y ayer lo tengo que decir el tema de la seguridad teniendo en cuenta que va a ser un partido de alta tensión porque era una semifinal de copa ya no es un partido de fase de grupo ya no es un cuarto de final que hasta puede llegar a generar un poquito menos de tensión es una semifinal y sabiendo que hay alcohol por el medio y sabiendo que hay dos hinchadas que van a estar que van a estar conviviendo en la misma tribuna me parece que era adecuado tener un poquito más de seguridad bueno hubieron peleas todo el partido durante el partido la policía tuvo que intervenir varias veces yo les cuento que atrás mío tenía un grupo de dos muchachos eran tres muchachos uruguayos dos vestidos con la camiseta y uno vestido de gaucho que estaban observando el partido y continuamente incomodados por los colombianos en un momento los avasallaron y los hicieron como una avalancha contra la valla contra la valla de metal no los dejaban moverse yo justo vio que había un policía me di vuelta le digo al policía por favor observe lo que estaba pasando ahí el policía se dio vuelta es como que ayer todo pasó desapercibido la seguridad en un país que se golpea el pecho y se dice ser uno de los más seguros del mundo la verdad que ayer la seguridad fue bochornosa la organización de Colmebol en esta Copa América ha sido bochornosa las temperaturas que hemos tenido hacer una sede de Copa América en una ciudad donde la temperatura llega a los 50 grados Celsius cuando el año pasado o hace dos años se cambió un mundial cuando originalmente siempre se jugaba en junio se lo movió a diciembre y acá en Las Vegas se están moviendo las mismas temperaturas sino peores temperaturas de lo que se vivía en Qatar o lo que se vive en Qatar en esta misma época entonces la organización ha sido bochornosa ayer lo comprueba perfectamente y la verdad es inentendible como la familia de los jugadores fueron posicionadas donde fueron posicionadas yo les apuesto un brazo entero me quedo sin un brazo el resto de mi vida que a la mujer de Messi a Antonella Racuso no la ponen en el mismo lugar que a la familia de De Paul no la ponen en el mismo lugar entonces me parece que esta Copa América no solo con el precio de las entradas no solo con los con los arbitrajes que hemos tenido la verdad bastante sospechoso yo solo dije a ustedes antes de la Copa no se habla con el diario el lunes pero creo que hay varios componentes que se están viendo realmente dejan en vista que lo que está pasando con la Colmebol realmente se golpea el pecho y se quiere parecer cada vez más a Europa y creo que cada vez estamos perdiendo más nivel y la gente como dijo Bill saca algo así el otro día me parece algo muy importante que dijo en conferencia la gente el verdadero hincha se está perdiendo si van a haber gente van a haber personas en la tribuna si van a haber hinchas en la tribuna pero esa pasión por el fútbol cada vez se está perdiendo más y eso es culpa de los organizadores como Colmebol como la misma FIFA como entidades que hacen y organizan torneos y la verdad a veces uno no entiende las decisiones que toman es así digo no voy a decir nada porque es más o menos lo que normalmente charlamos aquí en la Voz del Fútbol y coincido plenamente en un 100% de lo que estás diciendo no te quiero robar mucho tiempo porque sé que también estás en camino tuviste la delicadeza de salir de la autopista para charlar con nosotros te pregunto cuando terminó vos estabas a nivel de campo cuando terminó el partido bueno de sazón por todos lados pero que se pudo captar ahí que pudiste que pudiste captar estando ahí en el lugar de los hechos no un grupo de hinchas colombianos empezaron a tirar cerveza empezaron a bueno incomodar estaban en el sector bien atrás del banco de suplentes de Uruguay donde estaba la familia la familia se posicionó ahí yo tenía la oportunidad de hablar con algunos de los familiares de algunos jugadores y me decían que ese fue el lugar donde escogieron porque sabía que el banco de suplentes de Uruguay iba a estar ahí entonces para estar cerca de los jugadores ya que no les otorgaron un palco como correspondía como debía de ser pero bueno terminó el partido los festejos las cargadas y bueno y eso llevó a una cosa a la otra empezaron a caer objetos no sé si ustedes lo pudieron observar en algunos videos yo veía como caía la cerveza era impresionante la cantidad de cerveza que tiraban o casualidad que toda la cerveza caía en el mismo sector que es donde estaban había un grupo bastante no solo de la familia de los jugadores uruguayos sino había un sector creo que el sector más grande de uruguayos en el estadio estaba justamente ahí y bueno y empezaron a tirar objetos empezó a haber una la clásica avalancha como les contaba con estos otros hinchas que estaban detrás mío lo mismo te empiezan a arrinconar te empiezan a arrinconar te empiezan a empujar y llega ese momento que no tenés donde ir y fue exactamente lo que pasó estamos hablando que eran aproximadamente 65.000 60.000 hinchas contra 5.000 si no menos porque creo que ni siquiera había 5.000 uruguayos ayer en el estadio entonces nada fue un momento incómodo los jugadores empezaron a dar cuenta también yo tuve la oportunidad de verlo de primera mano la discusión entre Suárez y Borja Borja que usualmente es un jugador muy provocador demasiado provocador lo hemos visto en varias oportunidades no es la primera la segunda ni tampoco va a ser la última un tipo que lamentablemente creo que no se comporta como un profesional porque uno puede ganar y puede perder pero el profesionalismo lo puede mantener no es la primera vez como lo digo que lo hace Borja creo que ya tiene un historial grande de hacer este tipo de burradas pero bueno creo que ha tenido 5 o 6 minutos en la copa como mucho no ha jugado mucho no ha sido tan protagonista por eso me llama la atención de alguien que no ha tenido casi participación y que ha sido un 0 a la izquierda que bueno que haya provocado de esa manera de la forma que hizo haciendo gestitos a los jugadores de Uruguay lo tengo que decir cuando otros jugadores como James Rodríguez por ejemplo trató de calmar la situación James lo agarraba a Suárez le trataba de hablar le puso el brazo por el hombro le hablaba le dio un beso lo saludó entonces creo que ahí en ese tipo de momentos es cuando uno ve la clase de los jugadores claramente Borja comportamiento la verdad inaceptable James y otros jugadores de Colombia tratando de poner un paño frío y fue lo que pasó en ese momento la seguridad se dio cuenta la policía no reaccionó a tiempo y algunos creo que si no me equivoco la esposa de Valverde yo lo que pude captar fue a ella bajando rápido casi se tropieza y lo peor de todo es que casi se tropieza con un hijo no sé si tenía una niña un niño en brazos que era una criatura chica y casi se tropieza y se cae estamos hablando que son barreras de metal o sea te caes ahí te podés romper la cara puede pasar cualquier cosa yo veía como bajaban gente bajaba la cancha y no entendía lo que pasó cuando me acerqué me daba cuenta que bueno que bajaba gente lastimada un señor mayor que no me di cuenta si era familiar de José María Jiménez vi que tenía la camiseta de José María Jiménez la camiseta que ha utilizado Uruguay en esta copa por eso me imaginé que era familiar con la ceja un poco cortada realmente escenas innecesarias yo veo que los medios internacionales gente que no estuvo en el estadio que opina solo por lo que ven las redes sociales está criticando el acto de Darwin Núñez yo quiero ver si a alguien toca la familia de nosotros quiero ver si cada uno le tocan al hijo de uno si no reaccionaría de la misma manera teniendo en cuenta que en el país de la seguridad en el país que se golpea el pecho por el tema de la seguridad y de hacerlo todo bien ayer no pudieron reaccionar a tiempo y no pudieron proveerle seguridad a la familia de los jugadores realmente algo que no tenía que pasar no voy a decir que fue toda la afición colombiana pero como les digo muchachos algo que ya se estaba viendo desde Las Vegas esa provocación totalmente innecesaria y se sabía que esto iba a llevar a algo así hago un punto y coma y ya para hablar un poquito pero un segundo de la final del domingo se los digo ahora van a haber problemas en las salas de prensa van a haber problemas en las zonas mixtas entre los periodistas argentinos y colombianos se los digo yo antes después van a haber videos en las redes sociales pero no se sorprendan si el domingo hay batallas campales porque la como vos lo sabés muy bien Julio la comunidad colombiana y la comunidad argentina que ha crecido muchísimo en los últimos años acá en Miami son muy grandes va a haber un estadio completamente relleno completo va a haber un estadio lleno de alcohol sabemos lo que eso puede llevar a pasar a ocurrir y me parece que van a ver ojalá que no ojalá que me equivoque que sea un evento perfecto y que salga todo a la perfección pero me parece que vamos a ver mucho más de lo que vimos ayer me parece que lo vamos a ver el domingo en Miami tremendo te cierro con esta rubro seguridad había policía dentro del estadio había cacheos cuando uno llegaba al estadio o simplemente era a la estadounidense cuando hay ese tipo de espectáculos en el béisbol donde la gente va mucho más a pasar el rato a divertirse a mirar el partido pero fundamentalmente a tomar algo a tomar alcohol a comer algo que es bastante diferente a ver un partido de fútbol y básicamente con la pasión que tenemos los sudamericanos ¿cómo fue el tema de seguridad? ¿qué pudiste captar? Mirá yo en otros estadios había visto mucha más seguridad por ejemplo en Las Vegas mucha más seguridad mismo Nueva York mucha más seguridad ayer no había policías ayer no tuve la posibilidad de ver policías adentro del estadio como se había visto en otros partidos algo que me llamó muchísimo la atención si la policía está para reprimir después de los partidos estaban los hinchas colombianos afuera celebrando vinieron a reprimir pero cuando tienen que estar en el momento no actúan siempre les cuesta se tardan un poquito y es algo que pasa mucho acá con la policía de Estados Unidos siempre se tarda un poquito más de lo normal para hacer lo que tiene que hacer pero me pareció la verdad la seguridad me pareció a ver en las afueras del estadio hay que decirlo también había muchísima gente y yo tuve la posibilidad de hablar con dos personas de seguridad que estaban en el estadio charlé con ellos en inglés encargados de la seguridad del estadio y ellos me decían me parece que se subestimó un poco el evento me decían mirá yo estoy acá desde que se construyó el estadio hace muchísimos años que estoy laburando acá y nunca había visto este estadio repleto de la manera que está repleto y me dice ni siquiera en las estancias finales para llegar al Super Bowl de la NFL porque ahí juegan los Carolina Panthers que es uno de los equipos de la NFL también juega Charlotte que es uno de los equipos de fútbol pero la casa principal es la casa de los Panthers que es un equipo de fútbol americano y me decía yo nunca yo he estado acá en conciertos porque el que adquiere su palco en el estadio no importa el evento sea Copa América sea partido de fútbol americano sea concierto tiene su lugar siempre y lo puede tener cuando quiera y me dice yo nunca había visto este tipo de público en este estadio me parece que ayer se subestimó muchísimo el evento muchísimo no había tanta seguridad como si en otros partidos y me parece que claramente se dio me parece que no se reaccionó a tiempo para que los jugadores tengan tiempo de terminar el partido salir de la cancha fijarse lo que está pasando subir y agarrarse a trompadas con los hinchas colombianos todo ese tiempo le tomó a la policía en reaccionar me parece que fue bastante tiempo me parece que ayer el protocolo de seguridad fue bochornoso y como les digo me parece que se subestimó un evento que a ver en las afueras decía o en el estadio decía 70 mil personas yo les puedo confirmar que había mucho más de 70 mil personas porque no solo era la gente que estaba en el estadio sino la gente que quedó en las afueras también donde se hacían algunas fiestas en la calle también se miraban los partidos pero la cantidad de gente que quedó afuera realmente fue muy importante 80 mil personas digo yo más o menos fue lo que hubo ayer entre todo entre uruguayos colombianos neutrales y la gente que estaba en las afueras del partido pero la seguridad realmente ayer fue la verdad fue increíble porque es algo que usualmente uno está acostumbrado a ver por lo menos un poquito más de organización Klaus nada gracias simplemente abrazo apretado la verdad que ha sido un placer reconocerte a través de estas actitudes que has tenido de mucha generosidad para con nosotros seguramente bueno vamos a seguir desarrollando este vínculo nuevamente profundamente agradecido con tu profesionalismo con tu gentileza con tu narrativa que es muy importante y que bueno de alguna manera nos permitió tener una visión mucho más cercana mucho más certera de alguien que estuvo en la cancha que estuvo detrás del arco y que vio a los jugadores desde muy cerca y que bueno vio lo que pasaba también desde muy cerca porque hacerlo a la distancia es casi una irresponsabilidad para nosotros te mandamos un fuerte abrazo y bueno renovaremos el vínculo sabés que aquí tenés un equipo deportivo también que está a las órdenes para cualquier cosa que vos necesites Julio muchas gracias por tus palabras siempre un gusto la verdad un gustazo un honor estar en contacto con uno de ustedes así que por acá siempre andamos al firme cualquier cosa siempre a las órdenes pero la verdad un gustazo poder haber charlado un par de veces con ustedes y como les digo siempre a las órdenes por acá por Estados Unidos gracias claro